Fíjense que Lázaro Salazar hizo que todo mundo se quiera a ese niño que lleva adentro. Vamos a ver. Qué hermoso. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. ¡Turuleca! La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está la gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez. ¡Eso sigue en Uruguay! Ya me hace que esta tiene más pegue que lo voy a dividir. Yo creo que sí. A ver si había encontrado mis discos hasta que lo firmaran. Ahí está. ¿Esta canción es tuya? Moroco dice que desde que era niño, bebé. Yo lo vi en Uruguay. Llegó, es muy famosa en Uruguay esa canción. Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir. Y te repito el cariño que guardaba para ti. Lo voy a dividir. Lo voy a dividir. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bonito! La cantaba, me acuerdo yo, la cantaba junto al grupo El Tren. El que se te está yendo a ti ya, Flor. ¡Ah! Y a varios. No, ya estoy saliendo con un chavo. Ah, sí, con el de las fotos de la boda. Con el jugador americano. El jugador de la boda. 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 ¿Qué son estas canciones? ¿Se acuerdan de la de? Yo tengo un pollito. Pío, Pío. Que canta bonito. Pío, Pío. Esa me gusta. Mi pollo sónico. Esa no es de él. Esa no es de él. La del tiquito de pollo. Esa tampoco. Nada les gusta aquí. Nada les gusta. Quique.